Pero antes que nada, yo quiero llamar a Fauto, Fauto, Fauto Fabián, tú me vas a cantar, vamos a recordar de tus clientes, que no te gusta. Que no te gusta. La Baja. Con ustedes, Fauto, representando a Constancia, Davián, Gracias para todos, con muchísimo cariño vamos a improvisar la canción del Festival de la Voz, dedicada para todos ustedes, para el circo y tantas personalidades, mi esposa que está allá, con mucho cariño. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos. Gracias para todos. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos, conmigo. Gracias para todos.